Pues nada, Mardía, es un placer tenerte aquí de nuevo y que te pueda hacer esta entrevista sobre tu nuevo libro Amarás hacia una hermandad transversal Te voy a hacer unas cuantas preguntas a ver si conseguimos tejer hilos de oro y llegar a mucha más gente porque te aseguro que con este libro hasta mí has llegado y me ha encantado, es una obra maestra y te quiero dar las gracias de verdad por esta obra que has escrito, es maravillosa Muchísimas gracias María Estoy además encantada de estar aquí contigo que parece que hemos coincidido tu inicio en la editorial para mí es una alegría estar contigo Sí, para mí también Pues empiezo con la primera pregunta, de acuerdo Hay yo creo muchas palabras clave en tu libro que pueden ayudar a entender lo que nos quieres decir pero hay una que es la dualidad o mejor dicho la no dualidad Hay una frase que me ha llamado mucho la atención que es el ser humano es a la vez encuentro y exilio y me gustaría preguntarte qué quieres decir con esto más o menos, explícanos un poquito qué quiere decir esta frase y esta idea Pues básicamente para mí darme cuenta de la unión de los contrarios fue el paso inicial para la conexión espiritual de hecho el corazón, el corazón humano como órgano no solo fisiológico sino como órgano espiritual, como órgano simbólico es el que es capaz de unir los términos contrarios tejer un puente entre ambos y en ese sentido el ser humano, por ejemplo en el islam el ser humano es dos cosas a la vez por un lado es siervo del absoluto o siervo del misterio está puesto al servicio del misterio es decir, es completamente dependiente de lo divino y por otro lado es califa de la creación es decir, es representante de lo divino en la tierra pues del mismo modo el ser humano es a la vez responsabilidad y libertad por un lado y por otro lado es entrega y sometimiento a unas leyes que lo trascienden es por un lado materia y por otro lado espíritu y es las dos cosas a la vez y es anhelo de encontrar por lo tanto conciencia de estar perdido y a la vez es experiencia de estarse encontrando continuamente entonces se mueve entre medias de lo natural y lo espiritual o entre medias de lo absoluto y lo relativo constantemente y para mí una visión verdaderamente no dual de lo real pasa por reconocer o por integrar las dimensiones relativas también dentro de lo absoluto Muy bien después insistiremos más en esta idea de dualidad que creo que es muy importante en este libro pero ahora también vamos con otra palabra que yo creo que es clave para también entender un poquito y es la transversalidad que además es una palabra que aparece en el título ¿por qué la transversalidad es tan importante para conectar con nosotros mismos y también con los demás? Yo creo que la transversalidad tiene que ver con el signo de los tiempos en los últimos años sobre todo con el tema de la globalización las redes que nos han ido conectando cada vez más ha generado un tipo de experiencia diferente a la que se había dado en los siglos anteriores en la historia de la humanidad ¿por qué? porque puedo tener un amigo en Japón o en Londres o puedo llamar inmediatamente a alguien que esté en Argentina de tal manera que las fronteras geográficas se disuelven internamente entonces esto hace que entremos en contacto con muchas culturas y además con el acortamiento de los espacios con la tecnología hace que tengamos vecinos en un mismo edificio de viviendas puede haber una familia de origen marroquí una familia de origen senegalés una familia sudafricana una familia norteamericana una familia africana una familia japonesa y lo mismo con las tradiciones una familia judía una cristiana una musulmana una budista una atea y puede estar todo a la vez viviendo como vecinos en el mismo vecindario de tal manera que necesitamos una respuesta es una llamada del tiempo en que nos ha tocado vivir que para mí esta llamada del tiempo hace que nos conectemos también con lo eterno no se puede conectar con la eternidad sin habitar hasta el fondo el tiempo en el que vivimos estamos llamados a esa transversalidad que no sería otra cosa que intentar ver que es aquello que atraviesa en horizontal en vertical y en diagonal todo lo que somos y que atraviesa también nuestras relaciones muy muy interesante esta reflexión y hablando también de todo el tema de la modernidad porque también mencionas en tu libro que la modernidad hace en parte que nos olvidemos de nuestro origen que después también insistiremos en esta idea y en esta palabra muy importante también en tu libro pero la pregunta es ¿crees que las pantallas y la dinámica de la modernidad en relación a lo que decías anteriormente influyen en esta desconexión de la cual hablas? porque sí que es cierto que estamos en un mundo muy conectado más que nunca quizá a partir de la globalización pero también más incomunicados ¿verdad? en este sentido eso es se da otra vez una paradoja una unión de contrarios por un lado estamos más conectados que nunca y tenemos posibilidades pues de hablar con los seres que queremos aunque estén muy lejos inmediatamente y por otro lado a la vez estamos más desconectados que nunca recuerdo para mí para entender la modernidad me sirvió mucho leer al premio Nobel mexicano Octavio Paz que es un autor que me encanta en particular me encanta su dimensión ensayística y a mí él me dio una pista cuando dijo que la modernidad es la tradición de la destrucción es decir la modernidad nace con el anhelo de revisar para desempolvar y para también limpiar de toda superstición un anhelo de revisar la tradición eso en origen la mayoría de los ilustrados muchos ilustrados eran creyentes o sea que parece que los ilustrados eran ya ateos no la mayoría eran creyentes pero querían limpiar la experiencia de lo divino de toda superstición de todo ropaje excesivo de toda capa que sobraba y entonces a partir de ahí defendieron el uso de la razón para poder hacer frente a toda esa superstición eso en origen pero no estaba desconectada en ningún punto esa modernidad original estaba desconectada de la tradición no era un anhelo de volver al origen en el fondo que pasa que según ha ido pasando el tiempo la experiencia o el experimento crítico la pasión crítica de la modernidad ha ido a más hasta tal punto de llevar a experimentos casi límites como lo que se da por ejemplo artísticamente en las vanguardias que hay momentos en las vanguardias se da el surrealismo que es un movimiento que lo que intenta es penetrar más a fondo en el ser humano a través del acceso al inconsciente pero también hay movimientos que lo que intentan es destruir en último extremo la propia palabra o la propia comunicación y se dan movimientos en lo literario de desconexión con la comunicación si la palabra ya no significa si llega a un punto en el que la palabra ya no significa eso implica que nos hemos desconectado con el origen pero el origen para mí como en mi experiencia espiritual el origen no es otra cosa que una misericordia un amor incondicional que lo sostiene todo continuamente si nos desconectamos de ese cordón umbilical invisible o hilo de oro como lo llamo en el libro ese cordón umbilical invisible que nos hace conscientes de ser completamente amados y de estar aquí en el mundo sostenidos por ese amor o por esa misericordia que convierte la vida en un proceso de aprendizaje en un camino espiritual si nos desconectamos de eso o nos creemos desconectados de eso entonces nos vemos abocados al nihilismo a la violencia sin fin es una violencia que no tiene fin porque si no hay unidad o amor incondicional sosteniéndolo todo al final solo queda violencia y en el fondo llevaría a lo que Mario Saban llama a Malek el mal puro o los cabalistas llaman el mal puro que es en el fondo la autodestrucción no hay deseo de vivir si no hay una experiencia de conexión con el origen de tal manera que no niego la modernidad yo creo que la modernidad en origen tiene una legitimidad o sea tiene una luz muy poderosa por eso la ilustración es el siglo de las luces tiene una luz muy poderosa que tiene que ver con el intento de limpiar de ropajes y de idolatrías todo lo tradicional que estaba lleno de excesos de poder idolatrías mentiras sostenidas por los poderosos etcétera pero no puede perder su conexión con el origen porque si pierde la conexión con el origen al final no quedan ganas de vivir de hecho sí, sí es algo que explicas muy bien en tu libro que es está bien o bueno es natural alejarse de ese origen porque es yo creo digamos romperse para volver a construirse que después hablaremos también del tema del amor incondicional y tal pero no podemos romper con nuestro origen porque eso nos llevaría como bien has explicado a la destrucción total y absoluta es importante saber que nos alejaremos que de hecho también mencionas que como que no paramos de renacer constantemente otra palabra clave es la identidad que ahora te preguntaré pero es eso ¿no? nuestra identidad se va reformando poco a poco va renaciendo y es importante alejarse del origen pero no romperlo ¿verdad? es esta la idea ¿verdad? que mencionas así es a mí me gusta mucho en eso en ese tema y lo menciono mucho en el libro un hadith kudsi un hadith kudsi es un hadith sagrado que se utiliza o sea aquel en el que el propio Dios habla a través de la boca del profeta en que se dice yo era un tesoro escondido y amé ser conocido ¿no? y se habla del origen de la creación como la posibilidad de que el ser humano se aleje de lo divino para que pueda regresar conscientemente para que pueda regresar desde la libertad en el fondo la creación es un abrazo a la libertad y un anhelo de Dios de mirarse a sí mismo en un espejo de la realidad de mirarse a sí misma en un espejo ¿esto qué implica? pues implica y de nuevo volvemos a la pregunta que me hacías al principio implica que el ser humano por el mero hecho de estar aquí por el mero hecho de haber caído en esta tierra de haber nacido somos a la vez experiencia de esa separación del origen y a la vez experiencia de ese retorno al origen porque la separación es lo que hace que se genere en nosotros la sed espiritual o el anhelo no habría anhelo sin separación y ese anhelo que es aquello a lo que le cantan los poetas muchas veces ese anhelo es algo es quizá lo más preciado del corazón humano porque hace que emprendamos el camino de regreso a casa se dan las dos cosas a la vez y esto se ve muy bien también en los evangelios en el relato del hijo pródigo como el hijo pródigo rechaza la pertenencia a su clan le pide al padre la herencia como si el padre hubiera muerto y entonces se marcha gasta todo lleva un mal vivir se aleja completamente hasta que no se puede alejar más del amor paterno pero luego después regresa y cuando regresa el padre lo está esperando con los brazos abiertos es muy interesante muy interesante y ya te digo que insistiremos más en esta idea porque es muy importante también para entender la idea del libro te quiero hacer otra pregunta que bueno en relación también al tema del hilo el hilo de oro que tejemos constantemente en nuestra vida y que es tan importante para conectar también con los demás que después hablaremos también de el mundo digamos la cruz con Dios en sentido vertical y con los demás en sentido horizontal pero antes de llegar ahí en nuestra infancia somos conscientes de ese hilo que mencionas y crees que la adultez en parte se rompe o también relacionado con la idea de modernidad y todo yo creo que el niño nace en fitra en su naturaleza original entonces está conectado naturalmente pero no conscientemente el niño no está no ha tomado conciencia de que está separado de la divinidad esto es un proceso que lleva un tiempo de hecho el bebé cuando todavía no habla ni siquiera tiene el lenguaje como objeto medial entre él y la divinidad simplemente es un ser fundido con la naturaleza de tal manera que la conciencia de estar alejados va creciendo según nosotros también evolucionamos y vamos creciendo en nuestra vida en mi caso la experiencia como de separación o de conciencia de anhelo no despierta hasta la adolescencia yo antes de la adolescencia vivía en un mundo de aventuras y que tenía un anhelo muy fuerte pero un deseo de tener aventuras de pues ir al campo bañarme en los ríos ir a ver dónde acababa el sol este tipo de cosas pero es algo muy conectado con lo natural con la naturaleza no es hasta la adolescencia cuando despierta un anhelo específicamente espiritual o que podríamos denominar como espiritual es muy interesante porque de hecho en el libro hablas mucho de tu historia de hecho en el libro se podría decir que es un poco tu historia el hilo que has ido tejiendo y que seguirás tejiendo también un poco para llegar a más personas mencionas que a los 22 años tienes una crisis bastante fuerte que eras estudiante de historia que también me parece muy interesante hablas después hablaremos de tu maestro y todo pero primero quiero preguntarte ¿hablas de un sueño en concreto que creo recordar que se te repetía que tiene que ver bueno y tú le das una interpretación a ese sueño y quiero preguntarte ¿ese sueño fue como tú entre comillas despertar y cómo consigues darle interpretación a ese sueño? Bueno es un sueño que yo tuve varias veces de niña o no sé si lo tuve varias veces pero lo recuerdo de manera muy vívida y Rafa mi marido que es especialista en sueños dice que hay sueños de ese tipo que tienes en la infancia que vertebran toda tu vida que te están hablando en un lenguaje codificado en un lenguaje simbólico de cuál va a ser la plantilla de toda tu existencia pues yo creo que este sueño fue así simplemente soñé que estaba en casa de mis abuelos maternos que tenían una casa digamos una casa baja en una comunidad de vecinos y salíamos a la calle y nos dábamos cuenta de que había un incendio y ese incendio se iba cerrando en círculo alrededor de nosotros hasta que se acercaba tanto a nosotros que amenazaba con matarnos y entonces yo ahí sumergida en esa angustia me daba cuenta de que si encontraba una piedra si excavaba lo suficiente y encontraba una piedra preciosa esa piedra preciosa al reflejarse en el fuego abriría una puerta por la que salir del incendio por la que escapar de la muerte entonces me afanaba en excavar para encontrar esa piedra preciosa para mí eso le he dado muchas interpretaciones y además son los grandes sueños no se puede acabar nunca la interpretación de un sueño significativo porque tienen muchas dimensiones y te hablan cada vez de manera diferente pero en mi caso tiene mucho que ver con muchas cosas por un lado tengo un bisabuelo que se ahorcó en la guerra que en el fondo el ahorcarse es ese círculo de fuego también es la pérdida de la esperanza que de alguna manera yo identifico con la piedra preciosa el excavar hace que yo fui yo sea arqueóloga yo estuve haciendo prácticas de arqueóloga muchos años en Numancia que es una ciudad celtíbera que se ahogó también cuando los romanos decidieron construir un cerco para agotarla durante un asedio de un año que también es un cerco circular y bueno hay muchas cosas así que tiene que ver con mi propia vida con acontecimientos de mi vida o de la vida de mis familiares y se da también la búsqueda de esa piedra preciosa en el fondo es encontrar yendo a lo fondo a lo hondo a lo profundo encontrar un motivo que nos dé esperanza que salve a mi bisabuelo del deseo de morir y que salve en el fondo a nuestra sociedad porque todos somos parte de una sociedad del deseo nihilista y entonces toda la vida he estado buscando eso cuando he leído cuando he escrito cuando he viajado siempre he estado buscando esa piedra preciosa que hablara de que la vida tiene un sentido de que la vida es preciosa y que merece la pena ¿no? De hecho también mencionas que cuando eras más joven también tenías la sensación de bueno no encajar o no entender muy bien ¿no? y ahora que ya has vivido muchas cosas hiciste el camino de Santiago que para ti fue muy importante ¿no? para reconstruirte y también identificarte otra palabra clave es la identidad ¿no? y de alguna manera para poder conectar con Dios y con los demás es importante también conectar con nosotros mismos ¿no? y ahora eres capaz de entender todas esas vivencias que has tenido durante tu vida ¿no? estudiar historia ser arqueóloga pasar por bueno momentos difíciles ¿no? o conocer a Rafa el nacimiento de tu hija todo como que cobra un sentido y una explicación ahora que lo has vivido y que más o menos has podido conectar ¿no? con Dios contigo y con los demás ¿no? así es todo va cobrando sentido uno no lo percibe previamente pero luego acaba cobrando sentido decía Vicente Ferrer que la vida que creo que lo menciono también en el libro que la vida es como un tejido y cuando nosotros estamos vivos solo vemos la parte de los nudos la parte llena de belleza se revela después de la muerte ¿no? pues algo así vamos poco a poco vamos como desentrañando alguno de los sentidos luminosos de nuestra existencia pero lo solemos ver a fogonazos ¿no? la mayoría del tiempo vemos como solo los nudos también hay una bueno una persona muy importante que fue tu maestro no sé si lo pronunció bien Maulana y que fue el quien como que te abrió las puertas un poco de del mundo espiritual del islam y bueno me gustaría preguntarte claro a partir de aquí de conocer a este hombre te cambió la vida ¿no? de alguna forma encontraste tu hogar por así decirlo sí así es para mí encontrar a Maulana fue encontrar una persona que estaba completamente entregada a lo real las 24 horas del día de hecho él recibía gente desde que se levantaba hasta que se acostaba con casi 90 años yo lo conocí con 80 y tantos años y cuando te recibía a las 11 de la noche te recibía y tú tenías la sensación de que nadie te había mirado con tanto amor nunca o sea un hombre que había recibido durante todo el día a lo mejor a cientos de personas y sin embargo era capaz de regalarle a cada una una atención sobrenatural ¿no? esta fue la experiencia que yo tuve como al Nassignas al lado de de él y alrededor de su casa pasaban milagros constantemente para mí los lugares sagrados se definen porque dan porque generan una conexión que te permite mirarte más a fondo o con más claridad como un espejo y te permite también una llave es decir hay en torno a los lugares sagrados hay posibilidad de una sanación que viene a través de algo que te trascende algo que te abre el corazón pues alrededor de Maulana Seng Nassim pasaba eso casi constantemente que bonito que bonito que lo menciones y que lo expliques porque sin duda pues una persona que te marcó y que gracias a él pues hoy en día ya bueno has sido capaz de tejer te ayudó a tejer ese hilo por así decirlo ese hilo de oro tengo otra pregunta bueno en el libro se habla mucho del amor del verbo amar de hecho es la palabra principal también del título que también mencionas la idea de que antes de llegar a la muerte que ya ahí ya es el amor incondicional esta vida también es para aprender a cultivar el amor incondicional quiero preguntarte hay varias preguntas de este tema pero la primera ¿por qué consideras que el amor es una fuerza que nos devuelve al origen? volvemos si quieres al hadith del que hablé antes yo era un tesoro escondido y amé ser conocido ese amé ser conocido en el original está en árabe pero lo traemos aquí al castellano ese amar ser conocido implica que el empuje básico de la creación es el amor esto se ve en el Corán se puede ver perfectamente porque la basmala que es la fórmula con la que se empieza la mayoría de los capítulos del Corán el Bismillah y Rahman y Rahim se traduce más o menos así en el nombre de Dios el compasivo y el misericordioso ¿qué quiere decir esto? quiere decir que la creación es el nombre de Dios o sea que la creación es Dios puesto a caminar Dios lanzado al tiempo por así decirlo y a la vez indica que la creación está sostenida por ese amor incondicional por ese amor que lo sostiene todo es el amor el que genera la creación y esto que además lo he experimentado en los partos cuando he dado a luz cuando das a luz participas un poco de la divinidad y es una experiencia sin duda de un amor muy hondo es un amor muy hondo y entonces el amor lo sostiene todo de tal manera que para volver a encauzar nuestra vida para encontrar nuestro sentido para saber a qué hemos venido aquí para saber quiénes somos simplemente tenemos que ponernos en camino del amor así sencillamente esto lo veo en el libro lo desarrollo haciendo una síntesis de las enseñanzas de Jesús en los evangelios que la síntesis básica y por eso se titula así el libro amarás la síntesis de la enseñanza de Jesús se puede reducir hasta aquella famosa frase cuando le preguntan por el primer mandamiento o la ley él dice la primera el sema Israel el escuche Israel amarás a Dios con toda tu corazón toda tu alma toda tu mente esa es la vertical traza la vertical y traza el palo vertical de la cruz y el segundo semejante al primero es decir parecido al primero una metáfora del primero amarás al prójimo como a ti mismo eso tiende la horizontal o el otro palo de la cruz tiende la horizontal y nos habla de que lo relativo participa de lo absoluto de que el dos participa del uno o en el fondo es uno y de que lo visible participa de lo invisible o lo temporal participa de la eternidad eso es lo que permite que nuestra vida nuestra vida concreta cotidiana esté unificada y entonces nos libera de la tentación de evadirnos nos libera de la tentación de escaparnos de lo que tenemos delante es maravillosa esta idea de en vertical amar a Dios en horizontal amar a todos los seres sin distinción después hablaremos del concepto de hermandad también que tiene que ver con el origen y los seres humanos pero en la cruz que también el corazón se encuentra en el medio nos encontramos en el centro y es esa idea de amor tanto en vertical como en horizontal una idea preciosa también hablas de que el amor es huida y retorno en cierta manera como la vida como nosotros mismos así es así es y luego la experiencia del amor conlleva también o sea el embés de la experiencia del amor es el dolor esto en el libro hablo sobre todo de la experiencia que cuenta Ken Wilber con su mujer Treya de la que se enamora completamente los dos se dan cuenta de que son almas gemelas que están destinados a estar juntos y él tiene que afrontar la enfermedad y la muerte de ella en los primeros cinco años de matrimonio de ambos es decir no van a estar casados estando ella sana y entonces él mismo reflexiona sobre eso dice es que en el fondo el dolor de ahora es lo mismo que el amor y cuando se habla de este amor o de esta compasión como dimensión femenina de la divinidad básica y en todas las tradiciones por ejemplo se identifica en el cristianismo se identifica con la Virgen María o las apariciones marianas por ejemplo siempre se insiste en esta doble dimensión del amor el amor el amor es pura compasión hacia la creación y también es dolor por el dolor de la creación y se dan las dos cosas a la vez y para mí unir el cielo con la tierra o unir lo relativo con lo absoluto pasa también por reconocer la dimensión dolorosa de la existencia que justamente ahora que mencionas esto te iba a preguntar que cómo se produce el encuentro entre nuestro corazón junto con el cielo y la tierra y precisamente tiene que ver con abarcar y aceptar que aceptar creo que es una palabra que también podría ser clave en tu libro la aceptación aceptar el amor pero por igual también el dolor por extensión porque una no puede existir sin la otra ¿verdad? así es yo esta experiencia la tuve cuando nacieron mis hijos sobre todo en uno de los pospartos tuve unos días de un dolor brutal porque me daba cuenta del bebé que acababa de nacer y sabía que estaba destinado a la muerte entonces amar completamente dar la bienvenida a un niño recién nacido ver esa belleza que tiene el bebé recién nacido estar disfrutando del nuevo nacimiento y ser consciente de que también morirá eso se volvía para mí como un dolor hondísimo pero como madre pues abrazo a ambos quise abrazar a ambos duele porque tenemos la capacidad de amar si no, no dolería bien pues ahora me gustaría hablar también del tema de la hermandad porque creo que es una idea maravillosa que expones en tu libro y que el título lo refleja muy bien y creo que se tendría que aplicar a todos los seres humanos pero hay dos términos de los cuales tú haces una distinción una diferencia hablas de proximidad y projimidad y me gustaría preguntarte cuál es la diferencia entre ambos términos y por qué es tan importante tenerlo en cuenta a la hora de hablar de hermandad y entender lo que es bueno esto es muy interesante esta pregunta porque cuando en los evangelios que tal y como los tradujo Antonio Piñero que es un profesor de griego y especialista en el Jesús histórico un historiador español él traduce aquel pasaje del evangelio del que he hablado no dice y amarás al prójimo como a ti mismo sino amarás al vecino como a ti mismo a mí esto me parece una traducción bellísima porque prójimo es próximo en latín próximo y esto implica y por eso hay esa unión entre lo relativo y lo absoluto esto implica que es natural tener una relación o una jerarquía en las relaciones una relación de proximidad más con unas personas que con otras es decir es normal que yo ame más a mis hijos que al primer niño que pasa por la calle si no lo conozco no he hecho experiencia con él no me he desvelado por él no he puesto mi energía y mi tiempo en él esto es natural y hay que reconocer esa dimensión y esa jerarquía desde nuestra dimensión relativa esa jerarquía en nuestras relaciones y desde ahí hay que reconocer a la vez que hay otra dimensión de la hermandad que no es relativa que es absoluta y que todos somos hermanos por el mero hecho de haber nacido de compartir origen somos todos hermanos por el mero hecho de compartir origen entonces la vida entera se mueve entre lo uno y lo otro entre la relatividad de nuestros amores y la jerarquización de nuestros amores y la conciencia de que el niño que pasa por la calle que yo no he conocido y en el que no he puesto mi corazón también tiene una madre que ha puesto todo su corazón también tiene unos hermanos o unos amigos que también han puesto en él todo su corazón entonces la clave en ese sentido de la hermandad es ser capaz de hacer danzar esas dos dimensiones si yo voy a jugar a mi hijo a ver jugar a mi hijo al fútbol pues debo de reconocer que es natural en mí que quiera que gane al fútbol pero no puedo estar insultando a los demás jugadores ni puedo estar siendo mal educada con los demás jugadores y a la vez he de entrar en la conciencia de que los demás jugadores los jugadores del equipo contrario también tienen sus madres también tienen sus madres que los aman completamente y entonces el proceso espiritual sería ir como esto en algunas tradiciones se practica incluso como forma de meditación ir ensanchando como en círculos concéntricos nuestro amor desde la proximidad desde la proximidad más cercana aquellos que conviven con nosotros ir ensanchándolo hasta nuestros vecinos nuestros compañeros de trabajo ir ensanchándolos la gente de nuestra ciudad la gente de nuestra comunidad nuestro país ir ensanchándolo la gente de nuestro de nuestro pues de nuestro de la Unión Europea en nuestro caso ir ensanchándolo la gente del mundo ir ensanchándolo ir ensanchándolo ir ensanchándolo Y no solo las personas, pues ir enseñándolo también al reino animal, al reino vegetal, al reino mineral, etc. Ese sería como el proceso espiritual. Pero a la vez reconociendo esa jerarquía. Es inevitable como seres humanos, si somos a la vez encuentro y exilio, somos a la vez relatividad y absoluto. Me encanta esta idea de que de hecho no se discrimina a los demás seres del planeta ni a otras personas. Es como diferentes pero iguales. Porque al final tú también mencionas que compartimos el mismo origen. Y eso también es algo que nos une. No deja de unirnos. Por eso una hermandad transversal. Y la palabra transversal, porque hay diferencias, somos diferentes. Como bien mencionas, cada persona tiene su experiencia, su identidad, sus creencias, sus tradiciones. Pero estamos unidos por un mismo origen. Y la idea es conectar a través de nuestras experiencias y tejer nuestro hilo dorado que todos tenemos y ser capaz de comprender a lo que nos rodea. Amando a Dios y amando a todos los demás. Esta sería también una idea, ¿verdad? Del libro. Así es, sí. Y la transversalidad para mí es esa unión también. Tomo como desde la etimología, analizo la palabra desde la etimología y es la unión de la vertical con la horizontal en el fondo también. Es de ir a lo alto, ir a lo profundo y luego extender nuestro amor en horizontal. Esa propuesta en el fondo de Jesús en los evangelios. Muy bien. Hay muchas más preguntas, pero por ejemplo, una que también me parece interesante. Bueno, a lo largo del libro hablas de muchas cosas, pero también me llamó mucho la atención las intenciones, ¿no? Porque todos somos, no lo mencionas explícitamente, pero bondad y maldad, esa dualidad de la que hablamos, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, ¿siempre son más importantes nuestras intenciones? Más allá de lo que somos, ¿no? Sino nuestra intención tiene que ser buena para que lo que hagamos sea bueno, ¿verdad? Es lo que precede. En las tradiciones espirituales, en particular el sufismo, que es la que he conocido más a fondo, se insiste en lo que lo importante es la purificación de la intención. Que no importa tanto el resultado de nuestras obras como que la intención esté guiada de la manera más recta posible y que hagamos el trabajo de purificar la intención. Pero en el fondo eso, ¿a qué nos lleva? Pues en el fondo esto lo explica muy bien Santa Teresa en sus libros. Ella dice, de lo que se trata es de darnos todas al todo sin hacernos parte. Es decir, hay un punto en que nuestra intención purificada se funde con la intención divina para con nosotros, ¿no? Sería llegar a ese punto en que lo absoluto y lo relativo se hacen uno, en que el dos y el uno se hacen uno, ¿no? Llegar a ese punto. Y es un trabajo que lleva toda la vida, o sea, nunca tenemos la intención lo suficientemente purificada y tampoco somos conscientes nunca plenamente de nuestra intención, pero podemos estar en camino de purificarla, ¿no? Que nuestra intención sea pues lo más expansiva posible, lo más abierta posible, lo más amorosa posible. Muy bien. Quiero preguntarte, estoy buscando la pregunta, porque sí esto, en el proceso de abrir nuestro corazón, que también tiene que ver con purificarnos y todo, tú lo decides llamar espejo y emergencia. Y me gustaría preguntarte por qué, ¿no? Háblanos un poco de por qué y de esta idea. Para mí el camino espiritual es eso, espejo y emergencia. Cuando he encontrado en Wilber también algo parecido. Él habla de integración y trascendencia. Es algo muy similar. Esto sucedió que cuando yo iba a Chipre, yo pasaba temporadas en Chipre visitando a Maulanas Ignasi y a veces me quedaba allí unos días, una vez estuve allí 50 días. Y entonces yo intentaba, porque me gusta mucho hacer la síntesis, yo soy una resumidora nata, me encanta resumir. Leo libros y los resumo por escrito. Bueno, tengo pasión por hacer la síntesis, que es algo que también está guiado por Ibn Arabí, otro gran maestro sufí, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puedo sintetizar y quitar de ropajes culturales, religiosos, externos, lo que sucede ahí, aquí? ¿Y es algo que se parezca a lo que sucede en otros sitios? Yo me di cuenta de que en Chipre me sucedía algo muy similar que lo que me había sucedido en el Camino de Santiago, que es como una peregrinación sagrada, un lugar sagrado. ¿Y qué es lo que sucedía? Por un lado, hablo de eso, de espejo y llave, o espejo y emergencia. El espejo es que de repente ves con mucha más claridad, como agrandado o como amplificado, ves con mucha más claridad todo lo que eres, tus nudos, tus problemas básicos, las cosas que no te dejan avanzar, tus luces, tus sombras, tus dones, lo ves con mucha más claridad que en la vida cotidiana, ¿no? Y de repente se te revela claro. Y aparecen personas que te vienen justo a tocar, a poner el dedo en la llaga, a lo mejor, de algo, de un problema que te tiene atorado. O viene alguien justo que te viene a hablar de tu deseo más profundo. O viene alguien, o sea, siempre aparecen, se dan las circunstancias para que tú te puedas ver con mucha claridad. Y cosas que permanecían en el inconsciente se hacen conscientes. Tanto luces tuyas como sombras tuyas, ¿no? Y ahí va la segunda parte. En los grandes lugares espirituales o cerca de personas especialmente santas, sucede también lo segundo. Tú ves el nudo, se te presenta con claridad. O ves la jaula en la que estás encerrado y de repente viene alguien, y esa es la llave o la emergencia, viene alguien, abre la puertecita de tu jaula y te libera. Es decir, viene alguien a desatar ese nudo. O viene algo, alguien o algo, quiero decir con esto, viene la sanación o la bendición, la baraca, que permite que esos nudos que te sostenían y que tú has visto con claridad se disuelvan, ¿no? Y eso es algo que viene como de fuera, ¿no? Es una baraca que viene de fuera. Y esto en los lugares sagrados o junto a personas sagradas o muchas veces en los tiempos sagrados, en Ramadán, por ejemplo, que es un tiempo que yo amo especialmente, que se puede experimentar. Después, en relación a lo que acabas de explicar, tengo otra pregunta, pero antes, volviendo al tema de la hermandad, hablas de las características, ¿no? De lo que sería la hermandad y mencionas varias, ¿no? Varios puntos a tener en cuenta, ¿no? Para formar una hermandad transversal. Y me gustaría preguntarte, porque mencionas bastantes puntos que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? La unión de contrarios, de nuevo, etc. Pero, ¿hay alguno en concreto que quieras destacar o hay alguno que te parezca que resalte más que todos los demás? ¿Y por qué? ¿Por qué? Sí, para mí hay algo que es especialmente interesante y en el mundo en el que vivimos, más aún, porque a veces vivimos en un mundo muy ideológico, en que parece que estás o estás en la derecha o estás en la izquierda, o estás en un lado o estás en el otro, pero nadie te da la posibilidad de habitar en el puente, ¿no? Pues, para mí, una de las claves de esa hermandad transversal es la del reconocimiento de la relatividad de nuestras creencias y el reconocimiento que hay un puente que une los contrarios, ¿no? Es como superar la visión ideológica de la vida, superar la visión idolátrica de la vida. Entonces, nuestra creencia es hermosa y Dios puede utilizar nuestra creencia para llegar a nosotros porque es como la llave con la que nosotros entramos, pero a la vez no podemos absolutizarla. Es decir, no podemos considerarla una verdad absoluta y no podemos creer que los demás se van a ir al infierno porque no compartan nuestras creencias, ¿no? Entonces, es reconocer esa capacidad limitada de lo conceptual para alcanzar lo absoluto y a la vez el hecho de que lo absoluto llega a nuestra relatividad, ¿no? Eso me parecería lo esencial. Por eso, casi buena parte del capítulo lo dedico al tejer puentes, ¿no? Al anhelo de tejer el puente, de estar en el puente en los contrarios. El puente entre modernidad y tradición, el puente entre lo científico y lo espiritual que parece que se tienen que enfrentar. ¿Por qué se tienen que enfrentar? O sea, no veo el sentido a que tengan que estar enfrentados. El puente entre lo femenino y lo masculino, el puente entre la vida y la muerte, que también es un puente muy interesante, etcétera, etcétera. Claro, la transversalidad precisamente ayuda a que tengamos también más tolerancia, más conocimiento y más paz. Y también es clave, ¿no? Para respetar a la otra persona. De hecho, el capítulo final del libro hablas de Francisco, ¿verdad? Que, bueno, su experiencia, su historia y cómo también a ti te sirvió de ejemplo, ¿no? También, aunque él fuera cristiano, pero cómo tenía que respetar y consideraba a los musulmanes sus hermanos, a pesar de que no seguían las mismas creencias ni las mismas tradiciones. Sí, esto, el capítulo final se lo he dedicado a Francisco porque estoy escribiendo un texto más amplio de Francisco y he estado como meses, como sumergida en él. Y entonces, a mí me ayudó también Wilber para entender algunas cosas, ¿no? Y es que hay a veces que una persona muy santa del pasado puede ser muy santa, pero a la vez manejar luego una codificación que haya quedado como anticuada. Es decir, él consideraba a los musulmanes hermanos, pero hermanos lobos. Es decir, estaba convencido de que los musulmanes se iban a ir al infierno. Y esto es muy fuerte porque él es capaz con su apertura, con la apertura de su corazón, él anhela el encuentro. Él anhela el encuentro con los sarracenos. Él lo denominaba los sarracenos. Intenta ir hasta tres veces a oriente por diferentes vías. En primer lugar, intenta ir al este y unos vientos contrarios lo hacen llegar a Eslovenia. Luego se va hacia el oeste intentando atravesar los Pirineos para llegar a Marruecos y se pone muy enfermo y tiene que regresar. Y la tercera vez, en el contexto de la cruzada, además, porque es la época de Inocencio III, el que lanzó luego la gran conquista o la gran persecución de los cátaros. Y entonces, en ese contexto de cruzada, llega al norte de Egipto y tiene el honor de que lo llevan directamente a la presencia del sultán Al-Kamil. El sultán Al-Kamil le lleva a una persona con mucha altura espiritual también y parece que fue capaz de reconocer la altura espiritual del santo. Y la cosa es que, como él estaba tan abierto, como su corazón estaba tan anhelante de Dios, él sale transformado de ahí. Y él regresa, de hecho, en Celano, el capítulo que dedica, después del contar la presencia de Francisco en Oriente, es el primer capítulo en que Francisco empieza a predicar a las aves. Él regresa profundamente transformado. ¿Por qué? Porque en su caso se da también un proceso de conocimiento de sí mismo, de entrar a fondo en su cultura, de entrar a fondo en las cuestiones que se estaba lanzando el mundo en el que vivía, hasta tal punto de ir, de participar de manera pacífica en las cruzadas y a la vez ahí, justo en el encuentro con el sultán, se genera una emergencia en el corazón de Francisco. Se produce una apertura. Es curioso que, es precisamente lo que mencionas, que para esa apertura del corazón y ese anhelo fue también necesario irse, o sea, la huida, para después el regreso. Y además, como mencionas, el regreso ya ha cambiado. O sea, que por eso también es tan importante tener en cuenta la huida, para el anhelo, para el regreso y para la transformación en general. Es sin duda, yo creo, una historia y en general, no solamente la historia de Francisco, pero tu libro, creo que puede ayudar a tejer hilos de oro y a cambiar el alma o cambiar o saciar el alma de muchas personas, darle un consuelo y transformarlas. Y me gustaría preguntarte también, como penúltima pregunta, ¿crees que contar historias, porque en concreto la tuya es espectacular, ¿no? ¿Puede ayudar a que entre todos dejamos esos hilos de oro y esos puentes para conectar los unos con los otros, puede ayudar a esa apertura del corazón, contar nuestra historia? Sin duda, sin duda. A mí en este sentido, y también hablo de ello en el libro, me gustan mucho las experiencias cercanas a la muerte y Eben Alexander cuenta, dice, que una historia verdadera puede curar tanto como la medicina. Él es médico, o sea que es especialmente interesante esta frase en él, ¿no? Yo creo que cuando las historias son sinceras, cuando contamos algo con completa sinceridad, esa historia puede volverse universal, puede ser compartida con todos, pero tiene que nacer del corazón, ¿no? Y entonces, en la medida en que nos sinceramos con nosotros mismos, podemos compartir algo que sea verdadero y como tal, que sea, pues, sanador, ¿no? Para el mundo, ¿no? Ese es mi anhelo. Mi anhelo en realidad, como escritora, que es como mi vocación, como constante, desde que era niña, mi anhelo como escritora es justo lo que he hecho en este libro. Poder tejer puentes que nos unan entre nosotros, que nos unan con el sentido, con el amor y con la verdad y que nos muestren una esperanza, ¿no? Que nos permitan conectar nuestro corazón con esa esperanza. Digo que sin duda, tu libro a mí me ha devuelto la esperanza y eso es mucho y me ha hecho sentir que no estoy sola y que no es malo a veces sentirse perdido, ¿no? Porque a veces hay que perderse para encontrarse, o sea, que a mí me ha encantado. Pero, Mardía, no puedo irme sin hacerte una pregunta porque al principio del libro hablas de mitología y a mí me gustaría preguntarte si conoces la leyenda del hilo rojo japonés que también tiene que ver, o bueno, también los chinos la explican, que también tiene que ver con el amor, ¿no? Y la unión y que trasciende la vida y va más allá también de la muerte incluso, ¿no? ¿Conoces esta leyenda y crees que en cierta manera se podría relacionar con la idea que mencionas en tu libro? La conozco de oídas, pero sí, o sea, en la mitología la presencia, esto lo analizaba muy bien Joel Thomas, que es un autor que yo estudié para la tesis doctoral y él hablaba en la mitología grecolatina de la importancia del tejido. El tejido y el hilo es siempre lo que permite conectarnos con el origen, ¿no? Por eso, pues una de las grandes historias míticas de todos los tiempos es la historia de Ariadna, ¿no? Que le da a Teseo cuando Teseo va a entrar al laberinto le da este hilo para que Teseo encuentre la salida del laberinto. Es decir, ¿por qué encuentra a Teseo la salida del laberinto? Porque no ha perdido la conexión con el origen. Porque hay un hilo que estaba con él desde el origen. De tal manera que este hilo y por eso también hay esta visión del ánima mundi que tanto utilizaban los renacentistas es también este hilo que lo va entretejiendo todo, ¿no? Es el alma del mundo porque hay un hilo que tiende un puente constante entre todos los seres y agarrarnos de ese hilo es conectarnos con esa dimensión materna de la divinidad, con esa rajma, esa misericordia que lo sostiene todo. Entonces hay que poner como atención para intentar descubrirlo. Ese es el punto, ¿no? Para mí eso es lo que de alguna manera me ha salvado la vida, poder conectar con ese hilo que parece invisible pero que es o rojo o dorado y que nos habla del amor que lo sostiene todo. Que lo sostiene todo, que nos une unos con otros y además que nos une a Dios también directamente, ¿no? Y que será el que trascienda, ¿no? Una vez ya llegue la muerte el que queda para siempre, ¿no? Por eso mencionas que, claro, ninguna persona fallecida quiere volver de nuevo porque ¿por qué va a volver si ya ha encontrado el amor incondicional, ¿no? Que tanto ha deseado y anhelado durante toda su vida. Así es, se vuelve, de hecho, los que tienen experiencias cercanas a la muerte a veces no quieren volver pero cuando han vuelto entienden el sentido, ¿no? Esto en el bodhisattva también tiene esa finalidad, ¿no? Se vuelve, ¿por qué? Porque hay un anhelo también compartido por toda la línea, por toda la historia de la creación de traer el espíritu a la materia, de entretejer, de traer desde el otro lado, de traer ese hilo para encarnarlo en el mundo, ¿no? Por eso, si hay una espiritualidad que yo amo es una espiritualidad que sea encarnada, encarnada hasta el fondo, es decir, que sea capaz de habitar lo absoluto en lo relativo hasta el fondo. Muy bien, Mardía, pues yo creo que hasta aquí la entrevista. Bueno, a mí me ha encantado, o sea, me ha encantado tu libro, de verdad, es que lo único que no me gusta es que se ha terminado muy pronto, es como que se me ha hecho muy corto, pero de verdad, creo que es un libro que da muchas respuestas, pero también te ayuda a hacerte muchas preguntas, es un consuelo espiritual muy grande, no solo todo lo que explicas, pero también conocer tu historia de primera mano, ¿no? Y las experiencias que explicas, tu encuentro con el maestro, las personas a las cuales admiras, ¿no? También, bueno, hablando de Abraham, de destruir esa idolatría, ¿no? Muchísimas ideas que yo considero interesantes y yo creo que es un mensaje, bueno, incluso profético, que todo el mundo tendría que aplicarse, ¿no? Amar, incondicionalmente, aprender a amar, creo que sería lo correcto, y crear, a ver si se puede, ¿no? Entre los demás seres humanos y con el resto del planeta una hermandad transversal, ¿no? Que esté llena de respeto, compasión, aceptación, destrucción y construcción de uno mismo para la búsqueda de nuestra identidad y con los demás seres, ¿no? Para vivir una vida en paz y para morir en paz también, ¿no? Y ya está, sería eso, ¿no? Ojalá, ojalá, María, muchísimas gracias por tus palabras, tu compañía y por tu lectura cariñosa que es siempre hermoso, ¿no? Encontrar a alguien que ha leído el libro a fondo, para mí es, o sea, es lo que da sentido a esa vocación por escribir. Gracias a ti, María, María, y esperemos que tu libro, que seguro que sí, sirva para consolar muchas más almas que la mía, para abrir el camino hacia el mundo espiritual para mucha gente que no sabe y para tejer, pues, hilos de oro y seguir conectando, porque te aseguro que conmigo tú has conseguido conectar. Ojalá, ojalá, muchas gracias y bendiciones. ¡Gracias!